En los últimos días hemos tenido demasiada información del apoyo federal que nos están ofreciendo a todos los ciudadanos y empresas de los Estados Unidos. El presidente Trump ha firmado, junto con el Congreso de Estados Unidos, una nueva ley que se llama CRESS Act. Esta nueva ley destina aproximadamente dos trillones de dólares al apoyo a la economía. 500 billones de dólares se dan en reembolsos directos a las personas, 500 billones de dólares en apoyos directos a industrias que han sido afectadas últimamente por el cierre de operaciones, 400 billones de dólares en créditos fiscales a negocios para cubrir sueldos y salarios, 300 billones de dólares en apoyos a los gobiernos estatales y locales, 150 billones de dólares al sector salud. Pero creo que el que más nos importa en este momento es el apoyo a las personas físicas en cuestión de reembolso. Esto será un reembolso directo, es un adelanto a cualquier posible devolución del 2020. ¿Cómo será? 1,200 dólares para personas que presentan declaración de impuestos como solteros, 2,400 dólares para aquellos que presentan casados y 500 dólares por cada niño o dependiente menor a 17 años. Esto tiene sus limitantes y todo depende de tu ingreso, tanto del 2018 y o si ya presentaste tu declaración en el 2019. Los montos son 75 mil dólares por soltero, 150 mil dólares en conjunto y 115 mil dólares para jefes de familia.